Bienvenidos al gran concierto de... ¡Alejandro! El show más esperado de todos los tiempos Alejandro baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Un saltín Hoy voy a salir a descubrir el mundo que hay en el jardín Será una aventura sin fin Conocerás a Doña Araña y a Don Grillo Y a la Señora Lombrín Sofía, vamos al jardín La, 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 la Hola Diego Hola ¿Cómo estás? Bien Qué bueno, ¿cuántos años es tu cumple? Eh, seis Ok ¿Cómo tú te sientes en el día de hoy? Bien Bien ¿Feliz y contento? Sí ¿Cómo se llama tu mami? Marisa Marisa ¿Estás orgullosa de ella? ¿Eh? ¿Estás orgullosa de ella? Sí Bueno ¿Qué tú deseas en este nuevo cumpleaños? Eh, blog ¿Qué tú deseas? ¿Qué tú deseas? Gracias Hola ¿Qué quieres? Eh, eh, ah, 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 ah Okaio ¡Qué bueno! Pues nada, que disfrutes tu cumpleaños y que Dios te dé muchas bendiciones y muchos años más. ¡Que crezca grande! ¡Gracias! ¡Amén! ¡Amén! ¡Feliciano Santi! ¡Cumpleaños de Dios! ¡Cumpleaños de Dios! ¡Cumpleaños de Dios! Miguel, ¿has visto? ¡Una estrella fugaz! Cierra los ojos y pide un deseo. ¡Ya lo tienes! Ahora no se lo puedes contar a nadie. Será nuestro secreto. Estrellita que en el cielo estás, regálame un deseo y no pares de brillar. ¡Cumpleaños de Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!